Te amo, mi hermano, porque Cristo vive en ti. Jamás si quieres ser feliz, jamás y tú comprenderás, jamás y tú comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi hermano, te amo, porque Cristo vive en ti. Jamás si quieres ser feliz, jamás y tú comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi hermano, porque Cristo vive en ti. Te amo, mi hermano, te amo, iglesia, y Cristo Jesús. Sus pastores le aman, les han echado mucho de mano, les han echado mucho de mano, la verdad y la verdad. ¡Aleluya! 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 Quería estar aquí, hermano. Un abrazo para cada uno de ustedes. ¡Dios le bendiga, iglesia! ¡Dios le bendiga, iglesia! ¡Dios le bendiga, iglesia! Amar si quieres ser feliz, Amar y te lo comprenderás, Amar y te lo comprenderás, La alegría de vivir. Te amo, mi hermano, Te amo, mi hermano, Te amo, mi hermano, Porque Cristo vive en ti. Te amo, mi hermano, Te amo, mi hermano, A los que nos estamos yendo, les amamos a los que nos están viendo aquí dentro. ¡Feliz 2013! ¡Feliz 2013! ¡Vamos a detener lo que Dios nos ha dado! ¡Nuestra corona, hermano! ¡Nadie no nos puede quitar! ¡Nadie no nos puede probar! ¡Ni las luchas, ni las pruebas, ¡ni tu padre, ni tu madre! ¡Nadie puede quitarte lo que Cristo ha puesto en tu vida! ¡Con Cristo hasta el fin del mundo! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Feliz! ¡Da la palma y alabanza al Señor! ¡Yo soyそれで benedicioso en la palabra! ¡Vamos a ir al libro de los salmos! ¡Al capítulo 37! ¡Bendice mi alma a Jesús! ¡Bendice mi alma a Jesús! ¡Gracias!